Soy Xavi Pajuelo y estudio Criminología en la Universitat Pumpeu Fabra. El grado de Criminología en la Pumpeu Fabra consiste básicamente en dotar a los estudiantes de un amplísimo conocimiento, tanto en materia jurídica como en materia psicológica como en materia de ciencias políticas, para intentar que los estudiantes entiendan por qué ocurren los fenómenos criminales y, a partir de ahí, cómo la sociedad responde a ello. En cuarto curso, la Pumpeu Fabra nos ofrece a los estudiantes tres itinerarios, Criminalidad y Sistema Penal, Investigación Criminológica y Biología y Psicología Criminal. Yo estoy cursando Criminalidad y Sistema Penal. Estudiamos más a fondo el Sistema de Penas, también estudiamos todo lo que es el Derecho de Vigenciar y cómo se aplica, y después delitos económicos y delitos de planteo de capital y terrorismo. A la vez que se está cursando Criminología, se nos da la oportunidad de cursar también el Grado de Derecho, de forma que al acabar los estudios universitarios, poder salir al mercado laboral con dos títulos universitarios. Soy la Ariadna Blanco y voy a estudiar el Grado en Criminología y Políticas Públicas de Prevención a la Pumpeu. Ahora mismo estoy haciendo el primer curso de doctorado en Derecho y también estoy trabajando aquí a la Pumpeu, donando suporte a la coordinación del Máster en Criminología y Execución Penal. El que faig és atendre un correu on els alumnes del Máster em poden preguntar qualsevol dubte que tingui. Ajudo a la coordinació dels seminaris internacionals que es preparen i a més ajudo a l'organització dels treballs finals de Máster. Una de les sortides és l'àmbit de l'assessorament, tant ajuntaments com policies o sector privat. També es pot estar en l'àmbit de la mediació, ja sigui mediació penal, comunitària o familiar, l'assessorament a víctimes i finalment tot l'àmbit de la docència i o la recerca criminològica. Vam decidir estudiar a la Pumpeu perquè m'agrada la seva forma de treballar, ja que treballa en trimestres i perquè també potenciar les assignatures amb mètodes que a mi particularment m'agraden. Vam decidir estudiar Criminologia dado que tot el que envuelve el món criminal té un gran interès per a mi. Poder entendre por què un criminal fa el que fa o per què el conjunt de la societat responde a ello de la forma que ho fa, és el que a mi m'agradava. Gràcies. Gràcies.